Este es un video muy cortito, actualizándolo un poco sobre lo que pasó ayer. Fuimos con el Erika La Parva y no todo salió como lo planeamos. Me puse un porrazo bueno, hasta donde recuerdo al menos es el más rápido y probablemente más violento que me he mandado. Pastelí, me salí de la línea, me comí unas piedras y terminé en la clínica. Estoy bien, un poco dolorido, tengo varios cortes en el cuerpo y varios moretones. Una herida grande acá en la cadera, que resultó incluso ser una fisura de pelvis. Pero el doctor me dijo que en dos semanas debería estar bien, así que estoy demasiado contento por eso, porque el porrazo daba para mucho. Para quienes preguntaros les digo que sí, el porrazo sí está grabado y acabo de ver todas las tomas. Es un recuerdo bastante doloroso, pero no los voy a dejar sin nada. Les voy a mostrar un mini corto de lo que pasó. Ya tenía algunos videos subidos de antes, así que no quiero perder el orden cronológico. Y el video completo creo que se va el próximo jueves, después de dos videos que hice que están programados. Antes de mostrarles lo que les prometí, quiero darle un agradecimiento gigante a Eric Schmidt, que estaba conmigo. Le fue en el día porque tuvimos que bajar temprano. Bajamos como a las 3 de la tarde y salimos como a las 11 de la clínica. Así que compadre, gracias por el apoyo. Y también un abrazo gigante para todas las personas que apoyaron desde redes sociales, Instagram, Facebook. Leí todos los comentarios, se los agradezco un montón. Este video lo hice pensando en ustedes para que estén tranquilos de que vamos a estar de vuelta arriba de la bicicleta pronto. Ojalá con más cabeza que antes. Y lo prometido es deuda. Aquí va el porrazo. ¡Suscríbete al canal!